Híjole, capitán. No, pues esas nadie las entiende. Nadie las entendió y nadie... Nadie las entenderá. Bueno, me voy. A ver qué sorpresa me recibe. Voy a verla de más. Bien, capitán. ¿Estarás contenta, madre? Laila, ¿qué haces aquí? Los plateados se llevaron a... a Manuel por la fuerza, mamá. Ahora sí todo el mundo está en contra de nosotros. Hija. Laila. Laila. Yo sé que esto es muy difícil de entender. Pero todo esto que estamos haciendo tu padre, los hermanos de Manuel y yo... Los estamos haciendo por su bien. Separarnos es por nuestro bien, madre. Yamile me dijo que se lo llevaron amarrado y por la fuerza. Hija, tú misma me confesaste que te ibas a escapar con Manuel. Perdóname, Laila. Perdóname, hija. Pero me da mucho gusto que así hayas irme. Ay... Saúl, Jorge. Ayúdame. No me dejes sola con mis hijos. Camila. Vengo a despedirme. ¿Despedirte? Ajá. Voy a acompañar a tu hermana a Veracruz. Así aprovecho para hacer algunos negocios que tengo por allá. Yo hablé con Luciana. Y ella me comentó que no estaba... ¿Y el broche que te dio? Está en mi buro. Yo pensé que era para usarlo en ocasiones especiales. No, no, no. Quiero que lo traigas siempre. Permítelo. Es que... Quiero que te acuerdes de mí. Siempre. Sí. Hola, mi amor. Mis polainas. ¡Vete al diablo! ¿Qué? ¿Qué estás sordo? No, no. Pensé que... Que... Querías decir... Pensaste exactamente lo que dije. Te largas en este instante. No te quiero volver a ver. ¡Nunca! ¿Por qué no me dices de una vez por todas, Luciana? ¿Qué fue lo que hiciste para que Emilio no te quiera en esta casa? No tengo por qué decirte nada. Has de haber estado intrigando en contra de tu hermana Camila, ¿verdad? ¿Cuántas veces te dije, Luciana, que no te metieras en los asuntos de Emilio y Camila? Ya, mamá, ya. Ya no quiero seguir hablando de este tema. Y cuidado. Y ahora me des lecciones de moralidad y de decencia. Porque tú y yo sabemos que tienes una cola que te pisen y que es bastante larga. ¿Qué te pasa, Luciana? ¿Cómo te atreves a hablarme en esa forma? Porque te lo mereces, mamá. ¿Sabes qué? Quédate con tu hija favorita. Disfrútense mucho las dos. Después vas a llorar lágrimas de sangre. Cuando te enteres que Camila los está engañando a ti y a todos. ¿Estás listo, Luciana? Don Emilio, ¿los puedo acompañar a la estación? No, 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 Esperanza, porque no vamos a la estación. Decidí que nos vamos en coche a Veracruz. ¿Pero cómo? ¿Los dos se van a Veracruz? Sí, así es, Ofelia. Es que tengo un asunto urgente que resolver allá, así que aprovecho y llevo a Luciana. ¿Ah? Con permiso. A ver, ¡Nicanor! ¡Está el coche! Luciana, quiero darte esto para que te proteja y te cuide y te dé sano juicio. ¿Sabes una cosa, mamá? Quédatelo tú. Te va a hacer mucha más falta a ti que a mí. Bueno, vamos. Luciana, no te vayas. Camila, ¿qué estás diciendo? Emilio, por favor. No quiero que se vaya. Emilio, por favor. Luciana ha sido una compañía muy importante para mí. Convéncela de que se quede, ¿sí? No, lo siento, Camila, pero tenemos que respetar la decisión de tu hermana. ¿Vamos? Patrón, el equipaje ya está en el carro. Está bien, llévate esa maleta. Luciana. Ofelia, tú te quedas responsable de Camila. Recuerda que no puedes salir de la casa. No te preocupes, Emilio. Está en buenas manos. Con tu permiso. Vigilas, Andrés. En la primera oportunidad ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, patrón. Con cuidado, Yacir. No vayas a confundir los pedidos. No, papá. Gracias. ¿Qué pasó, Samia? ¿Ya le levantaste el castigo a mi hija? Ya. Ya entendió que todo lo que hicimos lo hicimos por su bien. Además me prometió que nunca nos va a volver a mentir. ¿Verdad, hija? Sí. Es como dice tu madre, Laila. Todo es por tu bien, mi vida. Dame la mano. No te quiero ver triste. ¿Buenas? Eh... ¿Qué?